Señora Directora General de Tierras del municipio de Olverante Brown, la señora Rosana Recheli. Buenos días, vecinos y vecinas de Atos del Castillo, de Suter. Cuántas caras conocidas, qué bueno, porque hoy todos estos vecinos van a estar festejando en su casa de haber recibido su título o haber firmado. Les quiero pedir mil disculpas por la demora que hubo, fue totalmente involuntaria. Hacía frío, pero bueno, disculpen por favor. Lo único que les quiero decir es felicitarlos por este gran día y haber hecho este proceso juntos, la verdad, junto con la privanía general de gobierno, que estamos trabajando codo a codo y en el Instituto de la Vivienda, nos hace muy felices. Así que, felicitaciones y disfruten. Seguidamente, representación de la Estribanía General de Gobierno, escuchamos la palabra del Estribano Augusto Mariño Galazzo. Buen día a todos. Hoy es un día muy especial. Tenemos actos de entrega del barrio Alto del Castillo, que esto en un muy corto periodo, fue en noviembre del año pasado, ya estamos entregando, y esto es gracias al Instituto de la Vivienda y al Intendente, que en un trabajo más comunado podemos hacer estos esfuerzos y en poco tiempo entregar. Pero por el otro lado, un poco mi corazóncito está en eso, tenemos el SUTER, y el SUTER arranca ya por 2008, 2009, y después de un esfuerzo muy grande, y siempre los esfuerzos son grandes institucionalmente, es decir, tenemos los esfuerzos del municipio, tenemos el esfuerzo de la Estribanía de Gobierno, y tenemos el esfuerzo de los distintos organismos que han intervenido en esto, es decir, ARBA con donaciones de deuda. La gente del SUTER me va a entender, porque ha habido muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo para poder destrabar esto, y aquí estamos. Aquí, gracias a Karina, que es una de las representantes, hemos hecho el esfuerzo con ella, porque es un gran logro para ustedes, así que los felicito, disfruten esto, y en poco tiempo estaremos seguramente entregando esto junto a los con el Intendente. Gracias a todos.